¡Mamonía! Sin ningún problema hermano Hermano Ben, tienes que venir a ver esto Ya voy hermano No creo que haya un problema por dejar un momento la consola acá Bueno, menos chachara y más actuar Parece que unos nuotosos se han quejado aquí una consola Me la levo, el culo en su entra se lo queda Venga, damos ayuda Pero espera, ¿qué le pasa a esto? Se ha detectado piratería en esta consola, irás con nuestros abogados Madres santes Hijo, ¿usted no tenía que hacer tarea? Si mamá, pero después, ahora estoy jugando con el caballo Ni que después ni que nada mijo, las tareas se hacen al momento Porque después se te olvidan y las haces corriendo mal, así que vamos Váyase a hacer la tarea o si no le doy con este palo en el coco para que aprenda mijo Jope mamá, da mucha huevoa, en serio que la tengo que hacer ahora Ya, yo le juro por el señor de arriba que las hago Mijo, son sus obligaciones estudiar, así que ya le dije que va a pasar si no las hace ahora Ok mamá, lo jaré por el futuro de la familia y sacarlos adelante Esa es la actitud mijo Madres ahora Hijito, hay que comer No fastidies mami, ¿quién te dio permiso para entrar? Lo siento hijito, solo te quería llamar para comer Yo somos cuando me de la gana, ¿has entendido? Vale ok, ya te pedí perdón Puro gate, ahora dame algo, somos compensación, no te de ni un cío Vale ok, tranquilo Sabes que, larguate de mi vista Creo que presiono mucho a mi hijito Mamá, ese es el peluche cuyo quiero, cuítaselo, por favor mami Ok angelito, mami hace todo por ti, ya que te portas muy bien Saben que estoy enfrente y oigo todo lo que dicen, ¿no? Será mejor que me des ese peluche, o si no mi mami te dará una pauliza, ya cuyo lo quiero con seguro Pues te digo, se consiguen en la tienda de Chainsplay Time, o también en cualquier tienda de peluches ¿Pero tú eres huevo o qué? Lo queremos gratis, no pagando Entonces lo que ustedes quieren es petróleo, y encima, como que huevo, más bien la irrespetuosa es usted por entrar en una propiedad privada y encima tener los huevitos de pascua de pedirme algo Como que irrespetuosa Carpón, mira será mejor que me des ese peluche o si no, te las verás Saben que, tomen este peluche, ya que ni siquiera es mío, sino de mi adorable perrito Pero no fastidies Carpón, eso es más grande que el mismísimo Godzilla Ah, le tengo miedo a los perros, ah, ah, ah Pero te dejas el peluche, hijito, chucho bueno, chucho bueno Ah, 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 ah Muy bien, chucho Siento sincero, esta pizza está horrible, creo que las voy a cambiarla por la que tiene él Mamá, yo quiero la pizza que tiene él Eh tú, señorito, dale esa pizza a mi querido angelito, ya que él la quiere, y tú comete la de mi angelito Pero señorita, la de su angelito no me gusta, y encima está babeada Venga, no creo que esté tan babeada como tú dices ¿A que no angelito? Por supuesto que no mami No me fastidies, parece que eso lo hayas sacado del pantando de Shred, no, me quedo con la mía Mira, como no me des ese trozo de pizza, te juro que voto los dos trozos a la basura y nadie tome pizza Eso cara huevo, mi angelito se lo merece todo, ya que él es el mejor en todo, más que tú Vale, tranquilos, toma tu trozo de pizza, yo ya me comeré la de él Así funcionan los negocios, Tom Parre, has tomado una gran decisión Por supuesto, una decisión asquerosa, voy a votar esto a la basura Menuda delicia, me voy a asomir a la panita ¿Por qué siento un pitor? Se me olvidó decirte que era de picante Oye panita, ¿qué tal con tu esposa? Pues ella se fue de viaje a una granja, a visitar a su madre ¿Y por qué no fuiste también? Porque quedaba bien lejos, y pues solo tenemos un caballo pequeñito, así que se tuvo que ir ella sola Efe panita, bueno, ¿le vas a enviar una carta? Por supuesto compadre, aquí la tengo, en esta carta le pregunto que qué tal le va por allá y también que le quiero Olé compadre, pero una cosa, usted sabe cuánto va a tardar la carta, ¿verdad? ¿Cuánto puede tardar esto? ¿Un mes? Bueno, realmente no me importa cuánto tarde, sino que mi amor la lea Bien dicho compadre ¡Ánimo! Personas enviando mensajes en 2023 Bueno, ¿y qué te cuentas? Pues que ayer me quedé todo el día jugando en el PC Interesante Oye, ¿quieres que juguemos acá algo? Si tú quieres ¿Y si pasemos un TikTok? No gracias ¿Y si enviamos unos mensajes a nuestras novias? Venga va ¡Ya está! Ahor acá espera 10 segundos basta Le he mandado un WhatsApp de unos 20 segundos y no me lo ha respondido Creen que tenemos todo el día Si no debemos de hablar con extraños, ¿cómo hacemos amigos? Si una palabra estuviera mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos? ¿Quién fue el que dijo que el dedo de medio era malo? ¡Hijo de tu! Hola, ¿qué tal? Todo bien mami Si el creador de la Coca-Cola compra una Coca-Cola, gana o pierda dinero Mamá, se atasco el baño ¿Qué? ¿Qué pasa si pongo la Coca-Cola en el váter? ¡Madre de Dios! Y una persona estuviera aquí, y otra en la otra mitad del mundo Si cada una tiraran un trozo de pan de molde, la tierra se convertiría en un sándwich de tierra Solo voy a comer y ya está Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Preferirías saber cómo vas a morir, o cuando vas a morir Yo preferiría saber cuándo voy a morir, porque por una parte, me agobiaría y evitaría todo lo que tenga que ver en cómo voy a morir Y, si sé cuándo voy a morir, así podría disfrutar mi vida al máximo hasta el último momento Preferirías creer todo lo que te dicen, o, perder la habilidad de mentir Yo preferiría perder la habilidad de mentir, y entiendo que eso es una muy gran desventaja Pero prácticamente, creer todo lo que te dicen, imagínense señores, ustedes saben lo que son las fakes news, noticias falsas Me creería cualquier locura que me digan, hasta los videos de 5 Among Us captados en cámara O también los videos de esto pasa si estás en tal cosa a las 3 de la mañana, o ahora ya en serio Me podrían estafar de cualquier manera económicamente, y encima si eres malo mintiendo imagínate Así que yo ni me lo pienso, prefiero perder la habilidad de mentir Así que después de dar tu riquísimo like para que yo me lo pueda comer, y tu increíble y guaparda suscripción Dime ¿Cómo me ve mi mamá? Hijo, vas a llegar tarde, ya te preparé la mochila y el desayuno Mamá no hace falta, ya soy mayor ¿Y quieres que te acompañe? Mamá ya tengo 26 años, y voy a la universidad ¿Cómo me ve mi abuelita? Nieto, coma algo, que yo le veo muy flaquito, mira, toma, así te llenarás ¿Cómo me ve mi novia? Mujer, ¿qué le pasa? Pues que te quiero, mi amor de mi vida ¿Cómo me ve mi perro? ¿Cómo me ve mi hermano mayor? ¿Cómo me ve mi hermano mayor? Su hijo, a ver, hizo trampa en un examen, soborno a los profes, dígame con toda sinceridad, ¿usted cree que eso es ser un buen estudiante? Sí Pues me parece que no va en un muy buen camino Lo importante es sacar dieces y aprobar el curso ¿Pero? Nada de peros, dale las benditas papas a tu primo, o si no tú te quedas sin nada y ya está Bueno vale, que injusticia Calladito mejor, ¿ok? Vale Tonto, ¿sabes que te digo? Toma esto, aquí tiene tu repugnante hamburguesa Tía, ¿qué opinas sobre eso? ¿De qué hablas? Yo no he visto nada Lo que faltaba, bueno ya que Mira, tomo me tomo estas deliciosas patatas, están muy ricas, que bien que las disfrute y tú no Ay, que ascho, se cae esto poco un payarro A ver, hijito, yo te pedí el otro día una granada, ¿dónde está esa granada? ¿De qué granada me hablas, mami? ¿Cómo que de qué granada hablo, hijito? Em, yo no recuerdo que me dijeras que tenía que ir a comprar una granada Yo me acuerdo perfectamente, dieguito, que yo te dije que tenías que comprar unas granadas Pues tengo una idea, ¿qué opinas si me voy a por una ya? Me parece una buena idea, pero ya... Claro, ¿para qué querrá mi jefa una granada? Bueno, mira la parte buena, te has ahorrado una James Coin Mamá, ya he llegado Mami, soy yo, no soy una cucaracha Ay hijo, no ande molestando, al final me trajiste la granada Espera un momento por favor Bueno, me pasas la granada, yo me voy a la cocina a alistar el plato Mamá, ¿le quito el palito? Supongo que se referirá a la rama, sí, hijito Ok, ahí va ¿Una granada? Lo siento compañero, estaba dando los últimos retoques a la poción No pasa nada, nos da para llegar a la feria de ciencias, seguro que el nuestro va a ser el mejor de todos los experimentos jamás creados Venga, vayamos a comer la victoria, que nos está esperando Ese es el espíritu, bueno, vamos a ganar Después de clases Nana, nuestro experimento le dará a todos una buena Ya ya, ¿cuál es esa tontería? Menuda De invento taratrasero Jaja, di lo que quieras de nuestro majestuoso invento, esta poción tiene la increíble habilidad de curar cualquier enfermedad Es verdad, juro a mi perrita, después de que se le cayera el pelo A nadie le importa eso, ¿sabes qué? Dame eso Os quedáis sin poción, idiotas, eso ya se quedó en la historia perruna Compadre, ¿sabe que se le acaba de caer el pelo, verdad? Ya ya, vamos a ganar, espera que Nooo, mi precioso pelooo Mamá Creo que me confundí de poción Guapines, creo que me ha dado ganas de ir al baño Lo juro, yo necesito A ver, por favor, niños, díganme quién ha roto la ventana con esta pelota de fútbol ¿Qué ha sido este niñato? ¿Quién no quiere retornote el que ha sido el que ha roto la ventana? Menuda cara de descarado tienes ¿Has sido tu caballero? Tú fuiste el que tiró la pelota como un loquito Me estás bramando mentioloso atraso Tú eres el loquito chulpando a los demás Venga, asume tu chulpa patán No me fastidies, yo le juro que no soy yo Como parece que el culpable no quiere salir Le daré mi Nintendo 3DS al que me diga que ha sido él Yo me sigo manteniendo en que no he sido yo el que ha roto la ventana ¿Y usted, señor? Pues sabes lo que te digo He sido yo el que ha roto la ventana Ahora dame esta Nintendo 3DS Lo que ha cerrado, lo tratado es deuda Tienes razón, pero antes Decirme dónde están vuestras casas Pues caballero, yo vivo en... Pues tú vives en fuera de mi vista ¿Qué? So... Bueno señor policía Yo vivo en la taza azul Y él vive en la taza verde Ok, gracias por la información niño Así que el que se queda la consola es usted Y tú niño, ahora iré a tu casa para que me paguen la ventana y te den un chanclazo No, las canzlanó ¡Aaah! No me digas Mira como me preocupo Bueno, si su papa le regaña ya no es mi culpa, señor ripa Ay, que chay bacano es este niñito Nadie se burla de mí Y aún peor si es ante mi presencia Tío, mi hermanito se ha comido mis toritos y los ha tirado al suelo Espere por favor, que acabo de tener un inconveniente ¿Qué pasa, la princesa de la casa? Mi hermanito se acaba de comer mis toritos y luego tiró la bolsa al suelo Ey, ¿por qué le has hecho eso a tu hermanita? No tío, no le contaron la historia bien Resulta que ella tiró la bolsa al suelo y yo le reclamé y después se puso a hacer un berrinche Lo siento princesa, después te compro otros doritos, pero ahora estoy en una llamada importante Sabes que hermanita, ya estoy renito, así que tome mi bolsa de doritos, que disfrute, yo me voy a ir a plantar un pinito Sí, lo logré, ahora a saborear los deliciosos doritos Parece que esto no tuviera nada Esto no tiene nada Ey, muy mal, no se tira basura al suelo, estás castigada Menudo juguete más duro, damelo, ya ya, ahora lo tengo yo ¿Pero por qué siempre tienes que quitarle las cosas a los demás? Si me hubieras pedido, por favor, te lo hubiera dado Bueno, me da igual tú, Carla, adiós, perdedor No, no te lo vas a llevar así de fácil Sí, claro, damelo, yo lo necesito más que tú, perdedor ¿Tomo se te otro recuitarme mi juguete ni guato? ¿Cómo que tu juguete? Si usted viene y me quitó mi bebé y yo da Sí, claro, eres un ladrón, me las pagarás, mamá ¿Qué pasa mi bebé, eh? ¿Qué te ha hecho este ni guato? Mejor dicho, que le has hecho tú a mi bebito Bueno señora, le hago una explicación rápida, su hijo ha venido y me quitó mi bebé y yo da como si nada Y me dijo que si no se lo daba le llamaría a usted Ah bueno, se ve creíble, ¿y tú qué dices mi bebito? Eh, espera, ese juguete era mío ¿Pero cómo te atreves, monstruo? Espera un momento, creo que mi mami podría poner las cosas claras de una vez Más bien yo le pondré las cosas claras a ella, venga que venga ya que me conocerá en persona ¿Qué pasa hijito? ¿Todo bien por acá? Uy, me tengo que ir Mami, ellos dos me quisieron robar mi juguete de bebé y yo da Tu hijo te está mintiendo amiga, no dejes que él te con... Yo creo que mejor me voy lento de acuy Helados, helados ricos, compren helados, helados a 99,99 euros, saquen el dinerito de sus carteras Oye señor, ¿no cree que se ha pasado un poquitito con los precios? ¿Qué dice usted mi camarada, si esto es una oferta? Gracias, me gusta el dinero Oigan mis niños ¿Qué? So, rayado Ay, me las pagarás Sin ningún problema don payaso Si claro, don payaso tú Ehm, da igual Bueno, ¿qué nos ibas a decir mami? Que si queréis unos heladitos Si Ok mis niños, ya voy a por ellos, pero que ni de bromas se os ocurra moveros de aquí Porque si no, ya veréis Bueno, me voy a comprarlos Bueno, pa de ya las sosas claras Yo quiero el helado más grande ¿Has entendido? Ok, quédatelo Pero luego no se esté quejando y quiera cambiar lo que hay ¿Estás seguro que no le queda otro grande? No, no me quedan más de los grandes Pero le puedo dar un helado buenísimo a 150 euros No gracias Bueno, yo creo que los dos estarán igual de buenos Bueno mis niños, tomar vuestros helados y disfrutarlos Oye, yo quiero el que tiene el Lo siento, no quedaban más de ese tipo Que asco, no me gusta Uy panita, mira lo que tienes en tu cabeza Que sepas que estás castigado de por vida Oye, una pregunta, ¿a cómo sabe el helado con sabor de karma? Me cachis en los dioses del Olimpo, este es el mejor fondo para nuestro trabajo de historia Por cierto, ¿dónde está Carmencita? Estoy aquí Madre mía, la próxima vez no corras tan rápido Correr rápido yo, jaja, no me hagas reír, se llama hacer ejercicio Bueno, vamos a grabar el video para historia, que ya me veo comiendo un rico 10 a la parrilla Bueno, por favor, ¿podrías sacar el tripo de Carmencita? Por supuesto, eh ladrón Hijo de tu madre, ven y paca que te reviento ¿Dónde estás hijo de tu madre? Hey ladrón, dame mi mochila ¿Feliz día de los inocentes? ¿Cómo te atreves a robar a un niño? Eso es de loquitos, creo que hace falta que le den su merecido Vamos chicos, hay que dejarle sin dientes Toma la mochila, lo siento por las molestias Esto es espartada Y para que comprenda, le daremos el postre, golpe final Querido donut, me voy a comer Al final sabes que le pasa a eso Espera, estoy viendo que le pasa Mamá, eso es mentira Tockina, simplemente está mirando la bici para tu y yo no la monte Oye, dale ya a la querida bici A ver señora, estoy viendo que le pasa a la bici, porque no está en perfectas condiciones Eres un monstruo egoísta, que sólo quiere las dosas para sí mismo Guaaaaa, gu gu gaga, guaaaaa No te preocupes angelito, el monstruo ya te dará la bici Toma mientras tú chupete Dale esa bicicleta a mi bebé de una vez O si no le tendré que decir a su mamá para que ella la vea y le castigue a usted Mire señora, yo ya ni sé cómo decirle que la bicicleta no funciona Es como que usted quisiera entrar al Facebook con un móvil que ni enciende Ahora que lo dices, pero espera, ahora que lo pienso, no son lo mismo, así que no viene al caso Así que dale esa bendita bicicleta de una vez, o te juro que ya no volverás a ver la luz del sol Vale o que señora, sí, puede usar la bicicleta Bravo, eso quería oír de tu querida boquita Bueno hijito, ya puedes montar en la bicicleta Ya ya, ahora yo tengo tu bicicleta Ay, ayuda ¿Estás bien mi bebé? Déjalo, está saboreando el karma Ya estoy cansada de mi esposo, y se me ha ocurrido una muy buena idea, le dejaré una comida que le envié pa'l lobby Bueno vamos a hacerlo rapidito antes de que se enteren Hey hijo, ¿podrías traerme algo para picar por favor? Ok pati, ya voy a por algo Hey, espera hijito, mire, les he preparado unos ricos perritos calientes a ti y a tu padre, pero hijito, súper importante, este perrito caliente, es para ti, y este que hay acá, es para tu padre, que no se te olvide hijito Ok mami, a sus órdenes Perfecto, el primer paso ya está hecho, mi plan está saliendo como esperaba, solo falta que mi hijito le dé el plato a mi esposo, y después, él se meterá ese rico majar por la boquita y se irá pa'l lobby, que bien, así ya podré tener todo el dinero, la casa y el auto, ay que feliz estoy No me acuerdo de cual era mío, y cual de mi pati, bueno, no creo que realmente importe, toma pata Ay, me, siento, raro Ya lo envié pa'l lobby ese señor, que le ha pasado a mi hijo, que, ah wey Ay wey, soy un fantasma Lo sabía madrecita, ya vienen los médicos, para que te curen esa cabecita Ay wey, volveré a mi cuerpecito, quiero ser un perrito no un fantasma, falsa alarma, cambie el bote, era solo sal Dios, no me lleven por favor Señora usted se viene pa'l calabozo El karma en forma de caballero Buaj chicos, este pollo está para rechupetearse los dedos, voy a traer más, ustedes quieren, o solo traigo para mí Si, 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 tita de mi trazo de chocolate, trae más pollito por favor, que yo voy a cuerer, y esto me lo zampo de un bozado Ok amorcito, para ti lo que sea, enseguida tu tía te trae más pollito para que comas, y tu bombón de mamá, ¿quieres más? Por supuesto que otro de estos no me lo pierdo Ok mis amores, marchando tres alitas de pollo, no se muevan de aquí que vuelvo en nada Oye panita, deme el pocito que tiene, y cuando traiga el otro, te lo doy para ti Ok, los que vendrán estarán calientes Ya 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 ya, prepárate para sentir estos dientes Ja 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 Si tu ríete, que ese pollo era tuyo Mamá, dame dos pollos que yo le di el mío a mi primito Eso es verdad, pero se los le doy una acuila Vale te dejo el hueso Oigan, ¿a cuánto tienen las tablets? Las tenemos a 30 dólares señora Y están de oferta señora, eso no pasa todos los días ¿La quiere de color negro o de otro color? ¿Qué me cuentas? 30 por eso, creo que ustedes me quieren estafar Pero como cree eso señora, mire están bien de precio, siempre suelen estar muchísimo más caras Que caro, de todos modos ya lo vi, pero mire, eso es solo un papel, lo podría poner un poquito más barata Venga, se buen chico, hazlo por mi, que soy madre soltera No claro, si quieres te regalamos toda la tienda Perdone señora, pero nosotros dos solo trabajamos aquí, no tenemos el permiso de cambiar precios de artículos Miren, les ordeno a ustedes dos que me bajen el precio de esa tableta O si no diré que ustedes me intentaron hacer cobrar caja y jare que os despidan Mire señora, haga lo que quiera, nosotros llevamos trabajando 5 años aquí, ni le van a creer Y si no va a comprar nada váyase de la tienda Aquí se hace lo que yo diga Usted se viene pa'l calabozo señora Ay, que calor, venga hijo, ve a tomar algo prestado de la tienda que, ay ay Ok mami, ya voy, pero dame dinero para ir a comprar Pero se puede saber que no has entendido del plan, he dicho que tomes prestado Ah ok, pero a la próxima explique ese mayor, bueno, a su orden y esa Que bien, ojalá me traiga algo de mucho valor Nos tomamos un descanso, que opinas? Me parece una muy buena idea, vamos compadre Nos doyemos esto prestado, y después lo devolvemos Se han robado una coca chains compadre Me cachis en los ladrones, siempre robando Hey niño, te has llevado eso sin pagar Lo siento, son ordenes de mi mami, mi mami lo llama prestar Jaja, en serio a eso lo llama prestar, pues yo si se lo que le voy a prestar Madre mía, cuanto tarda este niño Estoy detenida por mandar a robar a su hijo Guaj, que bien huele, creo que son esas ricas empanadas Pero no tengo dinero, ya se, voy a hacer como si fuera a comprar Y me voy a ir corriendo sin pagar, que lista eres Karen, jajajaja Hey que pasa, a ver, a cuanto tienes esas empanadas muchacho? 5 pesitos señora Cuantas quiere, que están muy ricas A ver, a ver, de momento dame solo una para probar Ah, esa ha sido pequeña, me has estafado, pero bueno, venga, dame otra Eres un estafador, no te las voy a pagar, están malísimas Señora por favor págueme, porque con toda la amabilidad, mi mami le va a dar una paliza, si no lo hace Es, un farol, no, 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 y para que te quede claro, no Señora, como se atreve a robarle las empanadas a mi hijito Eh, yo no fui Quédate con el cambio Perrito, ve a por el palo Muy bien perrito, buen chico Hola perrito Otra vez usted panita, cuando vas a parar de tocar los huevitos de pascua Bueno, que quieres si se puede saber? Pues mira, te lo voy a decir rápido zarnal Quiero que me des a ese perrito Para cacer maladares zarnal Usarlo como segundo jugador en mis partidas del Fortnite Dormir zarnal, salir al parque zarnal, y pues bueno más Vale ok, pero solo una cosa Pero te has vuelto loquito ¿Usted cree que yo le voy a prestar a mi perrito para que hagas esas locuras con él? Algún problema, seguramente me prefiere a mi zomo dueño Que a ti zomo mugrioso dueño Lleva conmigo toda la vida chabón Es que no piensas o que, si quieres pongámoslo a prueba Si venga damos Yo se como ponerlo a prueba, veamos si lo puedo atariciar Te digo desde ya que no, es muy rudo y tiene puño de hierro Pero bueno, ya tu Hola monada, ven son papa, este es un faursante ¡Susco malo! ¡Susco malo! ¿Te ha gustado el sabor del karma? ¿Quieres probar otra vez? ¡Mamá! A ver mis amores, quiero saber quién fue el que tiró el florero ¿Por qué lo voy a tener que pagar? Y quiero la verdad, porque si no, os tendré que castigar a los dos Así que están avisados Tranquila tía, que ya carecablará este perdedor son golpes Jaja, atrévete que yo te daré el doble A ver a ver, sin peleas ok, ¿han entendido? Si mamá, mira yo no he sido Ni un comino, has sido tú, tú tumbaste el florero No tengo por qué decir que fui yo Además no te tengo miedo Venga, échale huevitos y verás como te parto la jeta Entonces no te presto mi Nintendo Switch Entonces me te tela por donde te cuepa Entonces me suargo a tu hamster Como le toques a pena un poquito, me conocerás Obrígame y verás, cué dale más tu castigo a tu hamster Está bien, tú ganas esta vez Buena elección, tía, fue mi primo Pero cómo has podido, cómo has podido mentir Lo he visto en cámara weón Gua mami, mira que prosoy con el sartén Madre mía hijito, le das un giro de 360 grados a la tortilla Tacharan, y así tenemos la tortilla perfecta Gracias hijito por ayudarme Ahora se puede ir a jugar a la consola un ratito hasta que prepare todo Gracias mami, eres la mejor Vuelvo a jugar Vamos a jugar Abrí la puerta Pero se puede saber qué manera de entrar Venga, salúdame Tarago, que soy tu tía En, hola Tarde, bye, criculele Hey, aquí tenemos al mismísimo perdedor Dame eso, quiero jugar Y aquí estás jugando Estoy jugando la mongas En serio, ese es un juego para tríos Yo lo gano en un pispás Sí, claro, esos son trampas Este juego está muy mal que esto Mi control Hijo de tu madre Ven y paga que verás ¿Cómo te atreves a tirar este control al agua? Pero tú estás loquito Mamá Pero cómo te atreves a tocar a mi bebé maleducado Y cómo te atreves tú a tocar a mi hijo Fuera de mi casa Y si no me quiero ir, ¿qué pasa? Ay, que bien Le voy a ganar a ese jugador malísimo Se va a morir por nub Pero de batería No, estaba a punto de ganarle a ese nub Me satis Bueno, he tenido una idea Oye, perdedor Te ordena que me des tu teléfono Que quiero jugar a Dragon Ball Venga, te retompensaré Lo siento, primito Mañana tengo un examen importante Si no, de veras que te lo dejaba Vamos, hombre Que al mío se le asabo la batería Y no puedo esperar Que quiero jugar No No seas malo Pase, pasa No, mi celular Está dañado Casi, tú ¿Cómo te atreves? Ahora tu teléfono es mío Dámelo Pero se puede saber qué pasa aquí El primo me pegó Y me dañó mi móvil Pero serás Bueno, ahora dale el tuyo como compensación No tengo por qué No se lo voy a dar Ahora vas a ver Ey No le hagas nada a mi hijo Ay Fue sin querer Helados, helados, helados Te cambio un rico helado por un dólar pelado Cosita linda ¿Quieres un heladito? Ya, 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 ya Eso no se pregunta tía Más bien se pregunta si quieres dos Es que solo tengo para dos Uno para ti Y otro para tu primito Pues los dos para mí Mi primito está estudiando Y haciendo sus tareas dentro de casa Ni se da ca enter Dije uno para cada uno Dije uno para cada uno O si no no compro y ya está No, tía Ok, ok Un helado para cada uno Por favor rápido Que si no se da el peladero Señor Pásenme dos helados iguales por favor Perfecto Por favor Vuelva mañana a la misma hora Que le vuelvo a comprar Sin ningún problema Por aquí estaré señora Llévale uno a tu primito Y provecho bombón Ya, ya Estos dos heladitos directo Pasía mi bocha Y mi primito Que se fastidíe Hijo ¿Qué te pareció el heladito? ¿Qué helado mami? Pero será Al día siguiente Chicos llegaron los helados Y para ti no hay Porque ya te los comiste ayer Esto pasó mientras esperamos A nuestra madre En la puerta de la ferretería Por qué sonrías perdedor Pareces que estuvieras Mual de la cabeza Me das esta ulo frío en suermo Es que me hace mucha gracia Como se mueve Y la cara de la hamburguesa Es un regalazo esto papu En serio A mi ya me aburrió este choque Es una basura A mi me gusta Este cacharro parece de colección No parece de los baratos Así que te gusta Te obligo a cambiarlo Me da igual Si esta basura es más charro No lo quiero ¿Estás seguro? Mi hamburguesa es divertida Pero es barata Mami ¿Le puedo cambiar mi juguete A mi primito? Digo Usted me la regalo Si quieres amor Es cosa de ustedes Pero si lo quieren cambiar Lo entiendo perfectamente Anda vamos a casa Que ya sale el autobús Que no se hable más La hamburguesa es tuya Y el coche es mío Y no dale rechambio yeye Sin ningún problema Un trato Era un trato Nunca pensaba romperlo Y digo el trato Porque apenas bajamos del autobús El primo tumbó su hamburguesa Y se rompió Sabía que era barata Pero no pensé que fuera china Al parecer No era un juguete Sino Un adorno Hey sobrino Tú te has comido El burrito de tu primito No tía Como me voy a comer El burrito de mi primito Es verdad Te tomiste mi comida No sea mentiroso Tengo una idea Contaré la historia Desde el principio Música de hilos Por favor Mil millones de segundos Antes Mira Rambo Hemos comprado la delicia Que cualquier dios Quiere deleitar El burrito monster Bueno Comeré yo un poco Y tú el resto Madre mía compadre Mira como lo has dejado Lleno de baba y barro Alto aquí Será mejor Que me des ese burrito Que si no Te daré una paliza Bueno vale tranquilo Toma Pati Pase pata Buay Que rito estaba Delicia de los dioses 10 de 10 Bueno Tomprame otro Ahora mismo Lo siento pana Estoy sin plata Que tachanio eres Le diré a la tía Que no quieres Tompartir conmigo Pues ni modo mi compa Comeremos otro día Al menos Lo saboreaste Madre del amor De los amores Más pero más hermosos Que ricos están estos donuts Me comería todos los que hay En esta tierra Aunque muera por explotar XD Ya ya No digas tonte No te preocupes Yo te recojo la dona compa Mi primo me ha quitado el donut Jaja XD Venga sobrinito Tu primo solo está jugando contigo Bueno primito Tome sin ningún problema A ver perro Esta no es mi dona sucio Es la otra perro Sabes que te digo Que ya no quiero el donut perro Eres un cerdo Ascueroso Jajaja Bueno Ahora no sé cuál es la mía Pero Realmente importa Igualmente comida Que rico están los donuts A ver miniutos Quiero saber quién ha sido El desgraciado Que ha tirado esta pelota Y me ha roto Mi querida ventana Si no Os juro que no vais a tener Playstation por un saúlado año Así que será mejor Que abran sus picos Porque el que calla Calla para siempre Tío Roberto Ha sido mi primo Él fue el que tiró Su baloncito a la ventana A mí no me gusta jugar pelota La pelota es de él Pero como te atreves Estás castigado A ver a ver Eso es una mentira cochina Ha sido él Y no lo he dicho Porque no quería acusarlo Porque creí que era mi pana Y ahora que lo veo Parece que no es mi pana Y para aclarar Él rompió la ventana Y la pelota es suya Que mentiroso eres Eso es mentira Castígalo a él Se lo merece Parece que el verdadero mentiroso No quiere salir Así que les castigaré A los dos sin play Y solo será un mes Para ser justos Pero que injusticia No es justo Yo no fui Se ha dicho así Y así será Que no se hable más Bueno vale Lo entiendo Pero dame mi pelota por favor Como supuestamente es mía No la quiero más La voy a romper Por su culpa estoy castigado Ya 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 Tu teléfono es una taza El mío es mucho mayor Es más nuevo Y el tuyo es viello Somo mi abuelo Parece un dinosaurio Ye ye fuiste Ja ja Me vale lo que me digas Lo importante es que Cumpla su función Lo ocupo para llamadas Y ya está Es el mejor Me gusta ja ja Aparta tu teléfono chino Ja 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 Así se habla Vamos defiéndete chinito ja ja Caber caber cabal, me estás tomando el pelo, te burlas de mí, atas o sabes que el mío tiene mucha memoria, es rápido, puedo jugar al juego que quiera, puedo navegar en internet, hacer videolamadas y muchas cosas más, ya solo falta que me caga mi rita tomidita, y dime el tuyo, que cosas que, seguro que no toren y el busta minas. Entonces si es tan seguro, tíralo al suelo. Ya, parra que, ya te dije que es muy bueno. Ja, te pille, a que tienes miedo, ves que no es el mejor. Que si es el mellooor. Conoce que ha dañado, ahora tira el tuyo weón. Hey perdedor, te doy mi algodón de azúcar por tu manzana caramelizada. Es una broma, ¿verdad? Yo en que momento he dicho que sea una broma. Y encima están buenísimas. No es que sean malas, panita, es que a eso no le queda nada, en cambio el mío solo le he dado un modisquito. ¿Qué pasa hijito? Ese ni guato no me cuiere también mi algodón de azúcar por su manzana caramelizada. ¿Qué le has hecho a mi bebé? Pues la verdad, es que no sé. Mira listillo, no juegues conmigo de esa manera, porque me voy a enojar y me conocerás bien. Bueno vale, quiere que yo le dé mi manzana por su algodón, pero le dije que no, porque no le conviene, y no lo entiende. Eso es verdad bebé de mamá. Yo cuiero su manzana caramelizada. Cámbiase lo que le da igual. Estáis seguros de vuestra decisión, que luego no se lo cambio de nuevo. No seas perro y dáselo de una veeees. Vale, pero que me lo dé el primero. Toma, y, creo que me tengo que ir, adiós. Ven y para acá. Ven y para acá, como te atreves tía, ¿viste lo que ha hecho mi primito? Me ha robado el pan. Eh, no me molestes, que estoy hablando con tu madre, le diré a tu madre que te estás portando mal. Bueno da igual. Hermana, ¿todo bien por allá? Si no te preocupes, todo anda con normalidad. Ey, alto, como le des un solo mordisco, verás carnal. Quieto perdedor, y si no te lo doy, ¿qué pasa? Que te traspasan mis puñitos. Así que dame ese pan dulce, por favor. No te lo daré, y si te mueves me lo tomo. Pero tú ya te comiste el tuyo, menuda injusticia. Mira, le quemos a un suerdo, me tomo yo una mitad, y tú la otra mitad. No. Entonces me lo tomo yo todo. Bueno vale, pero dame lo que lo parto a la mitad. Gracias, ahora adiós. Raíctor, como te atreves. Ya, ya, al fin tú recibes el karma, ahora yo me tomere esto. Ay, que bien sabe el pan dulce, espera, esto sabe asqueroso. Es que eso cayó encima de una pupo. Hey perdedor, ¿te vas a tomar ese tacho? Pues mi compadre, compa, camarada pana, no puedo perder este efectín de los dioses, por favor. Simplemente estoy saboreando en mi deliciosa lengua los sabores que me tiene preparado este manjar. Mucho testo, bueno, mira, sé que no nos le damos de la mayor manera. Pero si me dejas tomerme ese tacho, limpiar todo lo que te toca a ti limpiar durante una semana. No me digas, en serio. Tómalo, odéalo, mi camarada. ¿Qué ofertón? Una oferta que no se puede rechazar. Resuerda, es una semana si... Toma este taco, comételo. ¡Vos, Charlie! ¿Pero se puede saber qué le pasa a usted? ¿Se ha vuelto loquito? Ya, ya, no me cagas reír. Tienes que ir a fregar los platos y tender la ropa. Y vamos, cánzlo rápido si no te caes a castigar son mamá y las cánzla. No se vale, un trato es un trato. Mamá. ¿Qué pasa, mis amores? ¿Eh tú? Ve a hacer los oficios. Hoy el trato que hicieron, no soy tonta. El karma en forma de chancla. Hola, señor. ¿Por favor me daría la salsa picante? ¿Para qué la necesita, camarada? Si se puede saber. Explicación rápida, compadre. Siempre que me compro algo para comer, viene mi primito a pedírmelo. Y si no se lo doy, viene su padre y me lo pide. Y si no lo doy, su padre me ameniza. Ah, wey. Pues te deseo suerte, mi camarada. Gracias por el ketchup, señor. De nada. Guaj, menuda cangreburguer me voy a comer, hecha con dedicación y amor por los dioses del Olimpo, en la que cualquiera que la coma sentirá un sabor increíble que ninguna lengua peruna podría resistir, esa cangreburguer que iluminara el día al increíble guerrero que la coma. Te iré a comprar una. Ya no quedan, se han acabado. Pues entonces dale esa, es tu primito y como se te ocurra rechistar, verás. Ole, ole, las tens, burguer, directo a la bocuita. Guay, ¿por qué no siento mis piernitas? Pues parece que esa cangreburger si era de los dioses. Limpiamos los platos, ole, ha quedado impecable. Luego, limpiamos el techo, ha quedado precioso. Y por último, limpiamos el suelo. ¿Pero qué es eso? ¿Es eso una cucaracha? Fus, 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 vete cucaracha. Creo que he tenido una idea. Jaja, muere enjuendro de la naturaleza. Jaja, esto ha funcionado, no has podido resistir a mi poder, por eso me llaman la madre con derecho. Esto no ha funcionado, ¿verdad? Entonces esto tiene que funcionar seguro. Madre mía, ya no sé qué hacer, solo me queda la última opción. Di tus últimas palabras. Espera Mami. Ole, ya está solucionado. Aunque la casa ha quedado un poco sucia, habrá que limpiar otra vez. Bueno, ¿qué me querías decir hijo? La cucaracha era de juguete. Cogemos la sartén, prendemos el fueguito, ponemos la sartén encima del fueguito, cogemos un huevo, y ahora, lo partimos y nos escondemos. Uy, esto de aquí, a la basura. Mami soy yo. ¿Pero qué haces ahí? Estoy intentando, freír un huevo. Pero entonces sacalo que se te va a quemar. Pero eso saca más chispas que un volcán Mami. Bueno hijo, no te preocupes, ya me encargo yo. Pepe, pepe, pero, ¿cómo es posible? Uy, que se me olvida el plato, toma hijo, comételo. Mami, ¿cómo es que no te cuemas? Quemarme yo, venga ya hijo, si no quema. Bueno venga, comete el huevo. Si mami, estoy esperando a que se enfríe un poquito el huevito que está muy caliente. ¿A que se enfríe? A ver pase paca, huevito pa' comer, veamos si está tan caliente como tú dices. Pues tampoco no está tan caliente como dices. Es una broma, ¿verdad? Bueno hijo, me voy a hacer cosas. Veamos. Ahora ya me cachis como quema caramba. Ya, 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 que malo eres, no que he visto a alguien peor que tú, rub, herdedor. Mamma mía. Mi compa, solo juego mal para que no llores, porque usted no sabe perder mi pana. Si claro, eres malo malo, venga, si como tú dices, sacale huevito si saca todo tu nivel, que seguro es pésimo, pero de todos modos de ganare. Pues vamos a darle. Luego no llores, no digas que no te lo he avisado. Ya, 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 estás listo para perder. Diez partidas ganadas después. Ah, no paro de perder, tú eres un tramposo, estás usando cats. Ah, se me ha quitado las ganas de ganarte perdedor. Bueno, ok, lo que usted diga mi compa. Encima te tres gracioso, veremos quién es mayor payaso. Yo, y tú perdiste. Di que eres el perdedor. No. Esa era mi figura favorita. A ver mi pana, por favor me podría devolver mi teléfono, que yo mañana te devuelvo tu 3DS. No quiero, cuédatela si quieres, ahora este tazcarro es mío. Te lo ruego, me lo regalo mi jefa, encima vale mucho más que tu 3DS, así que ni de broma te lo intercambio mi pana. Sí claro, eso ya lo veremos yo tío, le vas dos semanas ton mi ton solita, y solo te lo presté unos días, la que has usado mucho, y a esta viella, si me quiere devolver lo que sea nueva y en su cajita. Ja ja, sí claro, siga soñando mi pana, si te la prestes porque no tengo para comprarme una, y ya déjese de tonteras y de mela por favor. Lo siento tío, te fastidías, tu cuédate ton mi despreciable ton sola, que ya no quiero, y yo ton este teléfono, zapizqui, entendido, lo dejamos claro a los turcados. ¿Es el ciclo P? Esto es un robo, denme todo lo que tengan. Pero, bueno dale dale. Como me sigan los lleno de agujeritos, nos vemos, chao. Buaj, que susto, me voy a casa a jugar con mi 3DS. Esto pasó mientras esperamos a nuestra madre en la puerta de la ferretería. Por que sonrías perdedor, paretes que estuvieras muy al de la cabeza, me das estaulo frío en fuermo. Es que me hace mucha gracia, como se mueve, y la cara de la hamburguesa, es un regalazo esto papu. En serio, a mi ya me aburrió este toque, es una basura. A mi me gusta, este cacharro parece de colección, no parece de los baratos. Así que te gusta, te obligo a cambiarlo, me da igual si esta basura es más raro, no lo quiero. ¿Estás seguro? Mi hamburguesa es divertida pero es barata. Mami, ¿le puedo cambiar mi juguete a mi primito? Digo, usted me la regalo. Si quieres amor, es cosa de ustedes, pero si lo quieren cambiarlo entiendo perfectamente. Anda vamos a casa que ya sale el autobús. Que no se hable más, la hamburguesa es tuya, y el coche es mío. Y no dale de tambio yeye. Sin ningún problema. Un trato, era un trato. Nunca pensaba romperlo. Y digo el trato, porque apenas bajamos del autobús, el primo tumbó su hamburguesa. Y se rompió. Sabía que era barata, pero no pensé que fuera china. Al parecer no era un juguete, sino un adorno. Mamma mía, compadre, esto está buenísimo. Jeje, mi madre es una diosa preparando perritos calientes. Me ha parecido oír que has dicho que tus papitas son las mejores, eso quiere decir que nunca has comido las papitas de mi jefita, que son las mejores del mundo, que le gana a petosos perritos calientes. Ja ja ja, no me hagas reír, mi comida está para rechupetearse los dedos, pero creo que las dos comidas están muy buenas mi pana. Recoge tu basura, y llévatelo al basurero, que es donde pertenece, jua jua juas. Pero como te atreves, te acabas de cargar mis papitas, si quieres empezamos con los tortazos. Venga vamos, ven a por mi. Eres una d***, me caigo. Me has hecho daño, le diré al maestro que me has empujado, verás que te hará expulsar del cole. Me da igual, me voy a defender. Bueno, si salí perdiendo, el maestro le dio la razón, bajo esa injusticia, aparecieron unos testigos, que lo habían grabado todo y se lo mostraron. Al profe, yo me salve, pero al niño le castigaron. Madre mía, menudo susto me has dado primito. Ja ja, me laman el troll, uy, y esta espada de diamante. A que esta chula, pero por favor dámela. Como te atreves a quitármela, será mejor que me la desahora mismo, porque yo quiero salir sonela en la foto, así que dámela. Como siempre, un loquito, criado de mala manera, y esta vez, no voy a ceder a tu chantaje, así que váyase por favor. ¿Y a qué hora te has cambiado de opinión? No. Tú lo que has pedido. ¿Eh? ¿Estás como una cabra? Fuera broma que eres un loquito. Tía, ven aquí a qué hora. ¿Qué pasa mis amores? ¿Os ha pasado algo? Mi primo me carotó la espada que yo quería mucho. ¡Vaya sorpresa! Otra vez con tus mentiras sobrino, pues sabes que te digo, que te apañes con tus cosas. ¡Sí! Suscríbete mi compa y cuidado niño. ¡Comer en clase! ¿Los de la primera fila? Así que chicos, la forma perfecta del jugo es... ¡Awey! ¿Cuántas fórmulas? ¿A la burger? ¿Cuánta hambre? Creo que me comeré este pequeño chicle que tengo en mi mochilita. Eso sí, sin que nos vea el profesor. Modo silencioso activado. ¡Ay, qué daño! En mi clase no se come. A la próxima, expulsado. Pero los de la última fila... ¡Guay! Menuda clase más aburrida. Menuda cambre. Bueno, vamos a Zomer. El profesor no me ve de todos modos. ¡Azomer se caerizpo! Parece que mis carnales están comiendo. Pues yo también. Estoy comiendo y el profe ni me ve. Ya, ya. Que ciego es el profesor. Bueno, ni modo. A ver mis amores. Quiero saber quién fue el que tiró el florero. Porque lo voy a tener que pagar. Y quiero la verdad. Porque si no, os tendré que castigar a los dos. Así que están avisados. Tranquila tía. Que ya carrega hablará. Este perdedor son golpes. Jaja. Atrévete que yo te daré el doble. A ver, a ver. Sin peleas, ¿ok? ¿Han entendido? Sí, mamá. Mira yo no he sido. Y tú sabes. A ver, a ver. Dile que has sido tú el culpable. Y se acaba el problema. O si no. Te carrega tu vida un infierno. Hasta el último respiro que tengas. ¿Has entendido? Ni un comino. Has sido tú. Tú tumbaste el florero. No tengo por qué decir que fui yo. Además no te tengo miedo. Venga. Échale huevitos. Y verás cómo te parto la jeta. Entonces no te presto mi Nintendo Switch. Entonces métetela por donde te cuepa. Entonces me suargo a tu hamster. Como le toques a pena un poquito. Me conocerás. Oblígame y verás. Cue dale más tu castigo a tu hamster. Está bien. Tú ganas esta vez. Buena elección. Tía. Fue mi primo. Pero cómo has podido. Cómo has podido mentir. Lo he visto en cámara hueón. Ayuda por favor. Kibir y Toilets nos están invadiendo. Kibir y Toilets nos están invadiendo. Kibir y Toilets nos están invadiendo. Fue divertido. Hey que miras tu honto. Tienes una zara de chumira. El empolón de la clase otra vez estudiando. Seguramente ese niuato no para de estudiar ni en su propia casa. Ya ya. Eso es de perdedores. Vamos a ir a tocharle un poco los huevitos de pastúa. Kibir y Toilets nos están invadiendo. Entonces el resultado final sería. Wow. Veamos que escribes. Hey. Dame eso por favor. Yo no te he dado el permiso para que lo veas. Hola mío en polón. Oh. Y esta motila. ¿Puedo ver lo que cae adentro? No. Bueno me da igual. Voy a mirar. Pero eres sordo o qué. So. Oh mira esto. Interesante. No toques eso. Ay que miedo. No me cagas reír. Hey que pasa compadre. ¿Estás listo para el combate final? Siempre listo señor. Así se habla campeón. Nos vemos allá. Pero que cae aquí. ¿Por dónde íbamos? Era una bromita. Fue de still. Cuando tu primo va a tu casa. Hijo te tengo que decir una cosa. ¿Qué cosa me tienes que decir Mami? Tu primo viene hoy a casa hijito. Sé que es un poco pesadito. Pero intenta llevarte bien con él. Pero Mami. Usted ya sabe cómo me llevo con él. Ven hijito. Yo sé que tú puedes. Bueno ok Mami. Ay hijito. Muchas gracias. Bueno me voy a preparar la comida. Seguramente será mi primito molestando con la puerta. Se puede saber por qué nadie me abre la puerta. Ayuda. Pero será mi primo un. Bestia. Qué manera de entrar son esas. Ya ya. No puso parred. Bueno. Primito. Ponme la playstation su apropiadora. Y rápido que no tengo paciencia. Pero a ver primito. ¿Tú te crees que esa es la manera de entrar a una casa? Y aún así tienes la cara de decir que quieres la playstation 4. ¿Todo bien por acá? Mi primo. Gracias señora por invitarme a su querida morada. Le agradezco de todo corazón el gesto. Ahí quedo cado. ¿Qué y tú? Será mejor que me des todos los diamantes que tengas. O si no. Te enviaré para el lobby. A su máquina. Lo siento pero no me quedan más diamantes. Por eso me estaba crafteando esta espada de madera. No te creo. Pero al menos tienes que saber dónde cae una suela que tengas diamantes. Si lo sé. Pero primero suéltame por favor. Ok. Pero que ni se te otorga a tatuarme. Bueno. Los voy a traer ahora mismo. Alto aquí. Y como se que vas a volver. Te puedo dar este regalo que me dio mi jefa. Es un buen trato. Ahora. Vete a buscar los diamantes inmediatamente. Eusclavo. Bueno. A mi me da igual lo que me diga ese perdedor. Yo abriré este regalo. Que se fastidíe. Hola chiquitines. Mirad lo que os he comprado. Unos ricos helados. Son solo para ustedes. Pero por favor comanselos rápido. Yo me voy al baño. Que jugose cremoso helado. Me lo comeré de un pispas. Niños. ¿De dónde sacaron esos helados? Señor. ¿Usted quién es? Soy el vendedor de comidas chamaco. ¿A su máquina? Pues estos helados jugosos y cremosos nos los dio nuestra tía. Ok gracias. ¿Y dónde está? Está por allá. Se fue al baño. Muchas gracias chamaco. Que disfrutéis de vuestros helados. Ja 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 Karen. ¿Lo has vuelto a hacer? Toma. Helados gratis. Helados gratis. Si claro. Le tiene que dar vergüenza señora. ¿A quién eres? No sé de qué me hablas. Creo que te confundes de persona loquito. Venga señora págueme. El negocio es de mi mejor amiga. Y para nada le gusta cuando la quieren estafar. Dile a tu amiga que me vale un comino. Yo ya te pagué. Y no te voy a pagar otra vez. Ahora fuera de mi vista. Ay Karen. Ya eres una experta en esto. Madre mía si que eres molesto. ¿Qué rico helado? No te muevas mi compadre. Te tengo que hacer una pregunta muy rapidita. ¿Te gustan los doritos? Comenta rápido. Y no te preocupes que yo te leo y le doy un corazoncito. Y si te gustan los doritos. Quédate a oír unos segundos esta historia. Yo mientras me voy a ir a leer tu comentario. ¿Qué rico helado? Ya ya ya. Vamos a hacerle una broma a mi primito. Le voy a dar estos doritos pasados. Ya 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 ya. Cué doritos más buenos. Cué mal cué estos doritos solo sean míos y nadie más pueda saborearlos. Hey primito, quieres unos deliciosos exquisitos doritos, venga, agarre sin miedo Gracias por la oferta, pero estoy lleno, lo siento Tranquilo, tranquilidad, relayate, relayación Hey primito, y si solo te tomes un querido dorito Venga, porque no Y, se me ha caído Basta de tonterías, os coméis uno la mitad, y otro la mitad, y comeros todo que esto cuesta dinero ¿Qué y tú? Estabías interesado en una consola camarada, específicamente en una 3DS mi compadre A su maquina, pero primero déjame verla Ok toma, pero tomo me la robes, te gusta recastar que te en su entre, y verás de lo que soy zapas A su maquina, ok, veamos, se ve que está bien cuidado, también los joysticks funcionan sin problema La pintura está como nueva, y parece que carga bien los juegos ¿Y por qué la vendes pana? Porque me quiero comprar un juego de Playstation 4 y vale eso Buah, no sé yo si comprarla Venga camarada, es una 3DS Venga me has convencido, espera un momento por favor Toma Muchas gracias, toma, gracias socio, que disfrute de la consola, adiós Al día siguiente, por pura casualidad Espero que Messi gane este partido, mientras espero me pondré a jugar en esta Nintendo 3DS Mami ven ¿Qué pasa hijito? Dame esa Nintendo robada No es mía, me la vendió él Ese es mi hijo Mamá Te tengo que decir algo muy importante Madre mía mi angelito, todo está bien Tomprame robu En serio preciosura, que te he dicho sobre eso Tengo mis motivos madre, ahora te plito Por que si no me sombras robus, no tendré ropa bonita en los juegos Y si no tengo ropa bonita en los juegos, las personas se burlarán de mí Y si se burlan de mí, voy a estar triste Y si estoy triste, no me voy a poder concentrar en las clases Y si no me concentro, no voy a poder apuntar nada Y si no apunto nada, no voy a poder estudiar Y si no estudio, voy a retrobar el anillo Y si repito, no me voy a poder graduarme en la universidad Y si no me graudo en la universidad, no voy a poder trabajar Y sin trabajo, no voy a tener dinero Y sin dinero, me voy a cuidar, gastan los 50 en tu taza Me cachis angelito, tienes toda la razón Venga vamos, hay que solucionarlo Bien, ha funcionado Mi jefa me va a comprar robu Y nos damos a la tienda Mira angelito, cuando limpiez toda la casa a fondo Te pagaré para que tengas tu robux Y problema solucionado Toma Robu Madre mía, que calor Venga chicos, ir a comprar una botella de agua a vuestra tía Venga chicos, que el bus se va en 5 minutos Señora, si se ahogará Volveremos antes de que digas agua Agua No te ilusiones mami, y dame dinero para el agua Gracias, ahora, adiós master Venga chico, adivina donde está la bolita Sé que tú puedes Está al medio señor Veamos tu elección Eres buenísimo en este juego En la siguiente apuista si verás que ganas Te pago el doble Yo apuesto un pago, a mi nadie me gana Esa actitud me gusta, que sean atrevidos Ves aquí esta, suerte suerte No dejes de mirarla, y ahora dime donde está Está al medio primito Está en el centro señor Muy mala elección muchachos, yo ganó Menuda trampa, tramposo Jaja, no llores perdedor Como que perdedor, el único que puede decir perdedor soy yo Ven y pasa que te revivento Jaja, no me hagas reír Eso no es un juego, es una estafa Que no te engañen Espera mi compadre, antes de que te vayas te necesito hacer una pregunta ¿Te gustan los helados? Dime por los comentarios que yo te leo y te doy corazón Y si te gustan, quédate un momentito a oír esta historia ¿Qué tal Juancho? ¿Qué calor hace no? ¿Quiere que vayamos a por un helado? Venga por cueno Perdone, ¿nos daría un helado? Por supuesto, tomar, que lo disfrutéis Por cierto, que buen clima hace hoy no ¿Qué pasa? ¿Está fresquito no? Madre mía, menudo talorca Cueno se fue de Nizamina Hey tío, levantate Aquí están los perdedores Tomiéndose unos buenos helados Se los podríamos cuidar Ok, vamos Hey niatos, darnos esos helados Yaya, muchas gracias Oye, pero son nuestros helados Darnoslo Si tanto lo quieres Toma Yaya, yaya, yaya Con mi amigo no te metes Ay, que miedo Yaya, no me cagas reír Me cachis, me han derrumbado Venga mi pana, que solo nos queda uno Y quiero el paraguas de esta temporada Venga rápido La unión hace la fuerza Si claro Y no, no te voy a revivir Caramba, ¿y ahora qué te hice? Que patan No me quisiste dar la estopeta dorada Ahora voy a dejar Que te mueras Para conseguir la estopeta Y también tú no vas a tener El paraguas de la temporada Y lo mejor es que yo sí Yaya, yaya, yaya Venga mi compadre Si quieres te la doy Lo importante es que consigamos esta victoria Mira si que eres pesado Cuando te vas a morir Muérete de una vez Para tener todas tus cosas Que esta victoria solo mía Al fin Venga Vamos a por una victoria aplastante Y también le voy a trolear Pero antes me beberé esta poción Hola mi pana ¿Quién crees que sea el bueno en esta historia? ¿El niño con derecho? ¿O el primo con derecho? Te leo por los comentarios Tía, te falta mucho Si sobrino Es que hablar con el seguro es un rollo ¿Por qué necesitas? Pues por qué va a ser Tengo hambre Tengo mucha hambre No te preocupes sobrino Toma ve a comprar algo al kiosco Y compra algo también para tu primo Un ratito después Ya estoy aquí ¿Olé? ¿Y qué me has traído? Doritos ¿What? Si claro Déjate de bromas Y por favor dame el mío Es este Digamos que te voy a compartir ¿Cómo que compartir? Pero si mamá te dio plata Para comprar dos Si Pero me compré un spinner Para mí A ver dime ¿Quiere o no? A mí me da igual A mí no Este dorito es para mí Tú quédate con tu spinner Dame mis doritos Wow ¿Todo bien por acá? El primo no me ha dado Lo que era para mí Compró un dorito y un spinner Y el dorito se lo estaba comiendo Muy mal Ya ya Dejaré una broma Con esta salsa pizante Eso te pasa por no quererme Dar tus doritos Primo peor de dor Ya 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 estoy aquí primito Te he traído algo muy bueno Un kebab A su máquina que rico Pero coma usted no más Que yo no quiero gracias Espera Tomo Tomo Jue no te lo das a Tomer Si yo te lo trae específicamente para ti De verdad gracias primito Pero no quiero No me gusta comer los fríos Mi primito no se quiere Tomer este rito kebab Que le trae exclusiva Y cariosamente para él Como te atreves hijito Él te lo trajo exclusiva Y cariosamente ese kebab No se aún desagradeció Y comparta el kebab Con su primito hijito Pepepe pero tía Yo no quiero kebab Me cachis en la mar salada No empeces tú también O si no solucionamos esto Con la chancla 3000 Bueno vale vale Ya nos lo comemos Bueno primito Nos los comemos En una En dos Y en tres Hay güerito kebab Spera un momento Y en tres Yo no me llamo Y en tres